¿Qué es lo último que hace antes de irse a dormir? Normalmente lo último, último, último que hago es mirar el móvil. Siempre pongo la alarma, contesto los últimos whatsapps y me voy a dormir. Un gesto cotidiano para muchos que pasa factura a la calidad del sueño. La causa, la luz azul que emiten las pantallas de los dispositivos electrónicos. Lo explica Elvira Jiménez, experta en investigación clínica de Alaina Flelu. Nuestro cerebro, digamos, que ralentiza el uso de melatonina, que es la hormona del sueño y eso hace que nuestro descanso sea mucho peor y también nos pueda afectar a nuestra salud general. Los expertos aconsejan no pasar más de dos horas al día frente a una pantalla. Pero según el Estudio General de Medios, los españoles de entre 18 y 35 años consumen 166 minutos de internet al día. Un cúmulo de horas frente a dispositivos electrónicos que perjudica nuestra salud visual. Yo podría triplicar o cuadruplicar el uso de portátil, sí. Lo supero con creces, probablemente más de ocho horas al día fácilmente. Es un dato alarmante porque el uso excesivo de pantallas provoca fatiga visual. Los síntomas de la fatiga visual son dolor de cabeza, normalmente en la parte frontal, muy cerca de los ojos, dolor de ojos, nos quejamos de que nos duelen por dentro, enrojecimiento, picor, escozor y suele estar muy asociado a visión borrosa, lo que provoca que con el paso del tiempo esto pueda desencadenar incluso en miopías. Además, según el Instituto de la Visión Brian Holden, en poco más de 30 años, la mitad de la población mundial padecerá miopía debido a la sobreexposición a la luz azul. De hecho he perdido visión en los últimos años, años y pico, sí. Pero al igual que usamos gafas de sol para proteger nuestros ojos, también hay formas de salvaguardarlos de los efectos nocivos de las pantallas. María Gómez es óptico-optometrista. Las gafas BlueBlock son las primeras monturas pregraduadas que vienen con un filtro azul de serie para eliminar los daños de la luz que emiten las pantallas digitales. La buena noticia es que también están indicadas para personas sin problemas en la vista y para niños, ya que disponen de modelos junior sin graduación y superflexibles. Estas gafas están indicadas para todo tipo de personas, tanto aquellas que tienen una corrección visual como aquellas que no tienen nada, ya que estas gafas de fábrica vienen o bien con lente graduada o bien con lente neutra, simplemente con ese filtro. Desconectar del mundo para estar más conectados virtualmente afecta a nuestra salud visual. Evitarlo está en nuestras manos.